Bueno, hoy vienen entonces, y ustedes no se lo pueden perder, estarán Lorna Cepeda, Natalia Ramírez y Julio César Herrera con nosotros. Son muy divertidos. Pero no solo eso. Increíble. Van a venir, no va a venir una Betty la Fea. ¿No? Vienen cuatro Betty la Fea. ¿Cuatro? Imaginan a Viviana Rivas Plata como Betty la Fea. ¿Perdón? A la vez voy a misa, además, ¿no? ¡Oh, wow! ¿Cómo Betty la Fea? A Cielo Torres como Betty la Fea. ¿Quién más viene? ¿Cómo va a ser fea? ¿Quién más tenemos? ¿La última quién es? La última es tu... Lionelia Molina. ¿Pía Copela también tiene como Betty la Fea, pero sin maquillaje? También. Sin maquillaje, sin maquillaje. Mala eres, ¿no? ¿Qué te pasa? Te la has agarrado, molino. Mala eres. ¿Qué te pasa? El fin de semana. No puedo ser de Betty la Fea de lo que ustedes quieran. Mira, Mario. No me provoques. No me provoques. Yo digo por la Carlota, no por ti. Bueno, tú estás con los padrinos, Carlotita, que siempre estás bella. Aquí estás. Maravillosa, hasta cuando se levanta. Con ese corte. Con los padrinos. Cinco padrinos. Mira, mira, mira quién entra. Mira quién entra, mira quién entra. Mira quién entra. Nadie se dio cuenta. ¿Qué pasó con la Cotito? Ah, pregúntale. ¿Qué pasó? ¿Por qué ha llegado tarde la Cotito? No. No ha llegado tarde. Ah, no. María Pía, tú sabes que con mi tallarín es complicado. Hijita, lo que pasa es que tú llegas, además tú tienes que decir que tú llegas tarde, ¿sabes por qué? Porque las altas pueden llegar a lo que le da la gana. No, no, no. No, no, no. Lo que pasa es que vengas desde Chincha. ¿De dónde vienes? Desde Chincha. Ah, pero salgo más temprano, entonces. ¿Qué pasa, Mario? ¿Todo bien contigo? Sí, sí, porque a mí me molesta mucho la incontrolidad. Papacito, yo estoy de temprano a cagar el canadero. Está bien que seas grandota y todo lo que quieras. Yo estoy de temprano a cagar el canadero. ¿Has ensayado? Por supuesto. ¿Segura? Por supuesto. ¿A qué hora has llegado? Yo acá a las 10 y media de la mañana. Ah, bueno. No te dejes porque Mario Hart siempre llega tarde. María, mía, escúchame. Yo lo conozco a Marito ya de tiempo, pero tanto que habla de ensayo y todo. Si no, te reto, ¿ah? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no se reta? ¡A bailes! Se ha agrandado, Mario, se ha agrandado. Se ha respetado. Mañana, por favor. Mañana es un día muy importante. El día de la mujer. El día de la mujer. Solo por eso. De esas mujeres fuertes, emprendedoras, maravillosas como nosotras. Pero esperemos más. Él solo se pregunta, ya podemos recibirlo. No, 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 espérate, espérate, me lo estoy preguntando yo. Me lo estoy preguntando yo. ¡Que se abra la puerta, por favor! A ver, ¿quién viene? ¡Lorra, se vea, Natalia Ramírez y Julio César Herrera! Adelante, adelante. ¿Cuántos han llegado ustedes? Ayer. A noche, nada más. ¿Y todo bien? Perfecto. Oye, pero han venido a hacer una tremenda presentación porque a usted le fue súper bien con el diván rojo y ahora nuevamente. Así es. Bueno, hagan la promo donde se van a presentar para el público Sendere. Nos vamos a presentar en el Teatro Peruano-Japonés el próximo sábado a las siete y a las nueve y media de la noche. El sábado nueve de marzo, doble función. Oye, para que sepan, de una vez les voy diciendo a todos ustedes que hay el 25% ya que abrimos la tienda. ¡Ay, qué bonito! ¿Te gusta eso? Aprovechamos. Aprovechamos. Realmente tenerlos a ustedes, tremendos actores internacionales aquí en el programa, el diván rojo de ninguna manera. Te digo las dos, hay dos fechas. O sea, el mismo día, dos horarios. Dos funciones. Siete de la noche y nueve y treinta de la noche, Peruano-Japonés. Oye, chicos, y ustedes siempre como que están juntos, ¿no? Siempre. Infortunadamente, sí. No, me parece grandioso. Porque a veces cuando uno termina los trabajos, a veces por tiempos y cosas ya no se ve. Pero en el caso de ustedes veo que sí siguen conservando esa amistad, trabajan juntos, y es bacán. Sí, acuérdate que esto ya es una familia disfuncional. Ah, ok, eso es verdad. Pero, bueno, como muchas también, ¿no? Cuando termine el año, yo cuando no lo veo a Mario, soy feliz. Ahorita, ¿te das cuenta? Yo no, yo sin embargo a ellos lo quisiera ver siempre. Claro. Pero ellos no a mí, no a ser. Más a mí, más a mí que a ella. Vamos a continuar, chicos, porque hoy ya tenemos un programa realmente importante. Con actores que nos visitan, internacionales, pero cuatro hermosas de la televisión se atrevieron a convertirse en Betty la Fea. Ellas son hermosas. Las más lindas de la televisión peruana. Pero vamos a ver cómo es que ellas han quedado como Betty la Fea. La primera es Laura Spoya, para que la conozcan. Ahí está. Hermosa Miss Perú 2015. Miss Perú. ¿Te la imaginan de Betty la Fea? No, para nada. Qué linda. A ver, que aparezca Laura Spoya como Betty la Fea. Está muy bien, la ha quedado súper bien. Es Betty, pero... ¿Cómo te sientes, Betty? Yo tengo mucha pena porque... Hay mucha gente acá, perdón. Yo me pongo muy, 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 muy... Nerviosa. Nerviosa, sí. La ves, claro. Lo entiendo. Oye, Lorna, lo que hace el presupuesto, ¿no? Eso estoy viendo. Ay, qué pecado. Pero qué bien. Pero le ha quedado bien, ¿no? Qué pecado con usted. No, y a ella no la han visto, ¿ah? No saben los TikToks y los... Ah, no, es buenísima. Todas las florines quedadas. Buenísima. Me encanta. Ven, por favor. Betita, Betita. Ay, cuidado, te caes. Cuidado, cuidado, con cuidado, por favor. Tiene tus torpesas. Cuidado, por favor. Ahora, la siguiente es una hermosa de Esto es Guerra. Ah. Ella es exuberante, cuerpazo. Ya. No se imagina. Guapísima. Y estoy hablando de... Onelia Molina. Miren, ahí está. ¿Y quieren ver cómo ha quedado como Betty la Fea? Lo vemos, ¿no? Como que ha llegado mucha mujer. No sé ni dónde está. No sé ni dónde se encuentra. O está borrachita. O está borrachita. No entiendo. ¿Qué sento, por favor? Tiene miedito. Tiene miedito. ¿Cómo que borrachita? ¿Qué sento? No, está así borracha. ¿Qué pasó? Qué caro. Y eso que no has visto los demás. ¿Qué tiene que ver mi anillo? ¿Qué tiene que ver mi anillo? Que sorprende, después brilla mucho. Escúchame, fantasía. Mira, por favor. Fantasía es la que está teniendo Onelia con tu bocillo. Fantasía es la que está teniendo Julio César en este momento. Yo estoy mirando. Fantasía es la que está teniendo Julio César. Julio César, tranquilo, por favor. No hay o si mirar para atrás, acá adelante. Julio César, también está. O a Carlota. Porque Carlota está divina también. ¿Qué te parece el antes y después de Onelia? No, perfecto. O sea, maravilloso. Esto se llama... Increíble. Increíble. ¿Para allá o para acá? O sea, para Bonita y para Pea. Claro. Está en papel, está en papel. Oye, miren, ahí está Onelia. Ahí está. ¿Qué te parece Julio César, Onelia? No sé, te pregunto. ¿Cuál? No, no, no sé. ¿Y tenemos el antes de Carlota también? No, 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 no. No lo pierdas. En el caso de Carlota... Yo lo digo, te lo digo de todo corazón. No, no te conviene. No, el antes y el después es lo mismo. No hay cambio. Con decirte que está mejor ahora. Se supone que somos amigos. No, no, sí, por eso. Pero no puedo mentir. La sinceridad va ante todo. Vamos a preguntarle a Betty cómo se siente. Ella va a responder en tono colombiano. Ya que anda de fijón en los anillos. A ver, quiero ver su actuación. Puta, ¿cómo está Betty? Nerviosa. Ah, es colombiano-mexicana. Se me sabe. Colombiano-mexicana. Es colombiano-mexicana. No, es colombiano-mexicana. No manches, Betty. A ver, Betty. No seas tímida, ven, por favor. ¿Qué sientes de ver aquí al elenco de Betty la Fea? Imagina, tremendos actores. ¿Algo que les quieras decir? Que todos están bien guapos. Bien guapos. Órale, güey. Toditos. Ay, qué linda. Me encantan. Como que el dejo está bien mexicano. Quisiera que me vistan así. No te preocupes, Betty. ¿Puedes ir, por favor, por allá? Sí, muchas gracias. Anda a practicar el colombiano, por favor. No creas, no es fácil. No, es difícil. La siguiente. Miss Perú 2000. No creas, no es fácil. 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 No creas, no creas. No creas, no creas. ¡Suscríbete!